Bueno, las últimas declaraciones de Sánchez dejan bastante claro que no habrá un gobierno de coalición. ¿Sigue siendo la prioridad de su partido? ¿Entrar en ese gobierno es la única solución? Evidentemente no es la prioridad el tener un gobierno de coalición, porque yo al final leo a Sánchez y sus declaraciones y me pregunto qué políticas nos esperan cuando pide voto a la izquierda y abstención a la derecha. ¿Quién va a ser su socio para legislar y para hacer presupuestos? ¿Va a estar cuatro años con los presupuestos legislados del señor Montoro, el señor Sánchez? Bueno, la verdad es que ya no engaña a nadie. El otro día aseguraba usted que si llega el momento de tomar una decisión se podrían intentar otras vías. ¿A qué se refería? Bueno, la verdad es que a día de hoy no hay que imaginarme un gobierno que no sea con Podemos. Planteaba que lo prioritario era no repetir elecciones, pero también planteé y planteo que hay que explorar todas las opciones de un gobierno de coalición. Como ha dicho, Sánchez cada día engaña a menos personas y parece que cada día estamos empeñados en volver a elecciones y no es que lo digamos nosotros. Es que incluso el señor Ortúcar, que su socio de gobierno en Euskadi se le acaba de echar en cara. Sánchez anunciaba esta mañana en una entrevista al país que esta semana presentará un nuevo programa. Su apuesta ahora es por una tercera vía, la de un gobierno con un programa común progresista y esperaba encontrar el apoyo de Unidas Podemos. ¿Lo tendrá? Creo que la pregunta es si esta opción seguiría donde está la estabilidad necesaria a un gobierno de minoría que lleva demostrando un tiempo, que no lleva acuerdos, que dinamita puentes o si nos veríamos nuevamente abocados a elecciones, si no encuentra otros apoyos de cara, por ejemplo, a los próximos presupuestos, que es lo que pasó hace casi un año. ¿Qué otro escenario contempla Unidas Podemos si no hay gobierno de coalición y si no busca tampoco elecciones? Bueno, como le he dicho, todavía eso es un escenario lejano, porque lo que tratamos es de agotar todas las vías para llegar a un gobierno de coalición, a pesar de que Sánchez trate de dinamitar puentes cada día. Entonces, llega el momento, se debatirá lo que se tenga que debatir. Pero aunque sea lejano, ¿se está pensando en algo concreto? A día de hoy, en un momento, esto está en manos del equipo de negociador, que es en quien hemos depositado la confianza como Podemos-Euskadi, para con quien tiene que elaborar más otras cosas en este sentido. Y la opción es trabajar en agotar con los días posibles para llegar a un gobierno de coalición. ¿Cree usted que lo que se rechazó en julio servirá en septiembre? Pablo Iglesias ya adelantó que aceptaría la oferta de los socialistas en julio. Bueno, pues así le plantea el señor Iglesias. Una de las opciones es trabajar con esa base y llegar a un acuerdo que contemplara elementos que estaban ahí en julio y que en un momento dado eran aceptados por el Partido Socialista. Pero a día de hoy, todavía seguimos teniendo a un Sánchez para mi café y que lo que hace es dinamitar y dinamitar todos los puentes que tratamos de atenderle. ¿Hay fecha para esa reunión entre PSOE y Unidas Podemos? A día de hoy, yo sepa, no hay una convocatoria formal, pero aquí sí me gustaría apuntar. No solo con Unidas Podemos, que debería ser el socio principal y preferente a la hora de apoyar a señor Sánchez, sino con ninguno de los partidos que pudiera darle un voto positivo. Tanto el portavoz del Ejecutivo Vasco, Josuer Coreca, como el propio Sánchez han coincidido en que lo importante ahora es primero hablar del programa y después de la estructura del gobierno. ¿Lo comparte usted? De hecho, esta formula la planteé yo allá por agosto y planteará una negociación en tres fases. Programa, estructura del gobierno y personas que componen el gobierno. Creo que ese es el camino lógico, creo que se apruebe en otros lugares, como en Navarra, que ha funcionado, y creo que un camino de ese tipo facilitaría muchísimo más el poder llegar a un acuerdo. Y si finalmente hay acuerdo en Madrid, ¿influirá en la relación de su partido con los socialistas vascos o con el equipo de gobierno en esa negociación, por ejemplo, de los presupuestos? Bueno, si hay alguna vez, si en un momento o algo se dan negociaciones en materia de presupuestos o de otro tipo, será porque consideramos que es la política que Perú nos está haciendo aquí y las decisiones que tenemos que tomar para mejorar la solución de la ciudadanía o hasta, y no por la fórmula del intercambio que queremos con Madrid, que nosotros siempre hemos rechazado. En ese inicio de curso político, el otro día el lendakario Urcullu mencionaba que mantiene la puerta abierta a una negociación presupuestaria sin vetos y sin que esté condicionada a cuestiones extraparlamentarias. ¿Es posible? Bueno, yo plantearía dos cosas. Uno, todavía es pronto. Nosotros no hay números, no hay presupuestos. Yo creo que es relativamente fácil elaborar una negociación sin vetos, pero me parece prematuro en un momento dado que el PNV, los reyes de lo extraparlamentario, especialmente en Madrid, planteen desde ya límites al extraparlamentario, cuando evidentemente tenemos más de la mitad de las leyes por negociar en Euskadi y más de la mitad de las leyes por aprobar en Euskadi, y bueno, pues es inevitable que el intercambio de presupuestaria, leyes que tocan transencialmente lo que va a suceder en el presupuesto, pues sean contempladas como parte de una posible negociación. ¿Qué le van a pedir al gobierno vasco para sacar adelante los presupuestos? ¿Cuáles son sus prioridades? Sí, que ya le hemos indicado dos o tres cuestiones que entendemos que deberían de estar reflejadas en los presupuestos vascos, que son la superación de la brecha territorial, esto es, que no haya diferencias entre diferentes comarcas, entre pueblos y ciudades, en cuanto al acceso a los servicios públicos, saber de cuánto se va a dotar la lucha contra las violencias machistas y por la igualdad, saber si esa declaración de emergencia climática en qué términos se va a aplicar en materia legislativa o presupuestaria, y también, por último, prepararnos para lo que va a ser una posible crisis económica que viene. El propio Elbracari, seis meses después de que nosotros se les desuéramos en el pleno de control, admitió que vienen migarrenes o posibles migarrenes económicos, una situación internacional muy inestable. ¿Qué medidas vamos a tomar para que no nos afecte de una manera muy dura una posible crisis económica? Sobre todo cuando, además, no estamos en la misma situación en el año 2008 y esperemos que se pueda ver reflejado en un presupuesto que se presentará en octubre. Lander Martínez, secretario general de Podemos de Euskadi, Esguerri Casco, gracias por dedicarnos estos minutos a Arachaldeón.